La custodia del territorio es una estrategia de trabajo para llegar a la conservación que intenta implicar a propietarios, gestores, usuarios del territorio y a entidades que están trabajando para la conservación. Se basa en un acuerdo voluntario, un acuerdo de custodia, entre una entidad de custodia y una finca privada, con el propietario y con el gestor. En Menorca lo que hicimos fue adaptar esta estrategia de conservación, la custodia del territorio en el ámbito agrario, porque más del 80% del territorio de Menorca es agrario y por lo tanto depende mucho de la gestión que se haga y cómo se haga esa gestión, depende intrínsecamente del paisaje de ella. Decidimos trabajar con los agricultores ganaderos de la isla para llegar a un acuerdo sobre las prácticas agrarias que realizan. El objetivo principal del proyecto es poder compatibilizar la actividad agraria, o sea, su viabilidad económica, porque queremos que la gente pueda vivir del campo, con la conservación de los valores naturales. Ya llevamos unos cuantos años, desde el 2004, que se empezaron a trabajar con el sector agrario y, bueno, payeses y ganaderos que estaban interesados en eso. Llevamos unos cuantos años, ahora mismo tenemos 23 fincas con acuerdo de custodia y ahora estamos realizando un proyecto también con el Alhompurdá. Hemos pasado un poco la frontera del mar y estamos trabajando en el Alhompurdá y allí también se han empezado a firmar acuerdos de custodia con ganaderos y agricultores.